Este es el primer cine para niños en el Perú. Hace unos días fui con Valentino al Cinépolis del Arcomar para ver Mario Bros. El cine es muy bonito pero si vas a querer comprarte algún combo tu billetera va a llorar. Por ejemplo esto me costó 27 soles 50. La Sala Junior es la novedad de Cinépolis. Ojo que está creado para niños y solamente se puede ingresar en familia. Pueden sentarse en butacas en forma de sofá cama, en puff dobles o en butacas normales. Además de encontrar juegos para niños. Los niños pueden jugar antes de la función. Luego van a su asiento para disfrutar de la película y en el intermedio dan unos minutos para que ellos puedan jugar nuevamente o ir al baño. La idea es que ellos experimenten una nueva y divertida forma de ir al cine. Si necesitan más info el video completo está en mi canal de YouTube.